Estamos de vuelta, chicos, con el cuarto partido de la serie 2-1 que vence Corp Champi, que han remontado el 1-0 inicial de Stormringers, que parece que luego no lo han levantado la cabeza. Y mira que en la primera partida Stormringers ha dejado buenas sensaciones, Wolk, recuerdo que decíamos, oye, hay gente que empieza a dar a Corp como favorito después de la serie en la que le metieron un tercero a Tani, Noa los había puesto incluso en predicciones, pero aún así, Wolk, me da la sensación de que no realmente, ¿no? No están pudiendo remontar. La verdad que no están pudiendo hacer absolutamente demasiado. Veremos si pueden ahora volver un poco a la senda de la victoria y daros un quinto mapa de cara a ver quién pasa a la final, porque recordemos que hoy, el que gane, estará en la final el próximo 4 de agosto contra Bene Bidivice, que estará muy atento de lo que suceda aquí para intentar hacer el split perfecto. Sí, no sé si estarán del todo atentos, porque quedan todavía muchas tasas a final del 4 de agosto y van bastantes sobrados, pero lo suyo es que estuvieran pendientes, ¿no? De ver cuál es su rival y de cómo llegan hasta ahí, pero como bien dice Wolk, si Corp gana, se acaba la serie y sería llamativo porque Stombringer les había ganado 2-0 en las dos veces que se habían encontrado en fase regular y tenían 10 victorias, que eran dos más que las ocho que había conseguido Corp. Bueno, pues vamos a ver qué sucede y cuáles son las adaptaciones de cara a este tercer mapa, porque de momento yo sigo viendo lo mismo abierto, la Tristana, el Corki, el Brand, campeones que han sido muy, muy priorizados, incluso el Iber, aquí antes han baneado Rell y del otro lado Sejuani, me parece, y tienen la misma pinta ahora mismo. Están baneando siempre lo mismo. No, y los pins también son bastante parecidos, Tristana, Corki, el Brand que veremos si aparece o lo banean, porque lo han baneado también en el segundo mapa, que de momento está open, ¿no? Antes se juegan efectivamente. Antes se han quedado Brandt. Fértil para el Corp y Brandt, que podría ser uno de los picks. Antes se han quedado Brandt, así que vamos a ver qué quieren hacer ahora, porque el Corki y la Tristana siguen abiertos y parece que van a repetir lo mismo. Y la respuesta de Stombringer era la misma también. Tristana-Leona, los dos equipos que no quieren cambiar, a ver, es que Tristana-Leona es una muy buena rotación. De aquí te quedas el Corki, asumo. Sí, el Corki seguro. Y a ver si te quieres quedar el Real, ¿no? También que también está siendo muy importante para los dos equipos. Antes se han quedado el Nautilus, si no me equivoco. Y ahora sí va. Vamos a repetir el mapa. Es el mismo, ¿eh? Pero han repetido al lado también, ¿no? No han cambiado el lado. Sí, sí, han repetido al lado. Mira, el Real está ahí. Claro. Todo igual, de momento, hasta ahora. Es que yo creo que los dos equipos están cómodos, tío. Creo que los dos equipos están contentos. Porque además Stombringer se ha ganado con un Draft muy parecido a este en la primera partida. Sí, y que la partida anterior se ha marcado mucho por esa primera jugada, ¿no? Por la primera sangre doble kill que se ha dado a Siller bajo la torreta, al minuto 3. Entonces, vamos a ver, porque los bans, mira, sí que cambian. Sivir va a estar baneada. Es un campeón que ha jugado Fed en la partida anterior y que también le ha salido muy bien a E-Corp. Así que va a tener que variar un poquito, al menos E-Corp, la composición. A ver qué cambian, ¿no? De momento en esa posición de tirador efectivamente lo van a tener que cambiar. Han estado jugando Miss Fortune muchas veces, pero yo creo que se han dado cuenta los equipos también que la Miss Fortune no había terminado de funcionar. E-Corp ha perdido con ellas, Stombringer se ha perdido con ellas. Y es por ello por lo que para el mapa anterior han querido cambiar con la Sivir. El F-Real está claro que funciona muy bien. Ve ahí también el Van de Caixa, que es un muy buen match-up contra el F-Real. Gwen y NAR, baneados por parte de E-Corp. Stombringer es que se va a quedar con Casante. Pero tiene que responder E-Corp, pues tal vez con el Lord. Sí, si han baneado Gwen y NAR es porque quieren jugar un trancazo. El Lord es lo que queda abierto a priori contra el Casante. Una bolding por el que no invita a soñar en cuanto a acción se refiere. No mucho. Y tendrá que variar en la de carry. Vamos a ver qué quieren hacer. Porque falta el pick de Fede. Antes ha jugado la Sivir, ahora está baneada. No sé muy bien qué te puede quedar. A Felios, Jinx, Miss Fortune sigue abierta. Algo así tiene que ser. Sí, tú dudo que sea Miss Fortune, ¿no? Tal vez a Felios o Jinx. Porque lo que te digo, no ha funcionado la Miss Fortune. Ni menos contra Leona, que te corta la última. Bastante fácil, aunque lleves el limpiar. Así que en este caso, pues, el corte va a cambiar, entiendo, su selección de tirador. El pick para Fede, que va a ser Jinx. Jinx. Y antes aquí han jugado… ¿Qué han jugado? Ah, han jugado Talilla. Talilla. Que puede ser otra vez más, ¿no? Puede ser. Porque falta daño de AP. Bueno, sí que la Talilla es una opción. Si no, el Cartus, Lilia, algo de esto, ¿no? El Ivern sigue abierta. El Ivern sigue abierta en el primer mapa, ¿no? El Ivern sigue disponible. Pero es verdad que tiene mucha frontlane. O al menos un horn ahí en la Utilus, como para que el Ivern tal vez no tenga tantísimo valor. Sí. Aparece Talilla y los drafts que son calcados, los de la partida anterior. Pues ahí está. Aparece Talilla. Sí, han cambiado un campeón por composición. A la derecha vemos Casante. Antes era Camille. Y a la izquierda vemos Jinx. Antes era Sivir. Así que, bueno, ligeras adaptaciones. Los dos parece que han salido, ¿no? En la partida de antes pensando que, al menos en el caso de Stormbreakers, la culpa no era de la compo. Sí, yo creo que la culpa no era de la compo. También porque los dos equipos están jugando súper estándar. O sea, no hay ninguna competencia en que digas, guau, ¿qué está jugando este equipo? ¿Por qué hacen esto? ¿Qué mal sale? Entonces, realmente, yo creo, Wall, que los dos equipos es normal que estén contentos porque han jugado lo más estándar posible. Y a partir de ahí no debería haber mucha sorpresa. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en esta posible última partida de la serie. Efectivamente, sería Ekor, por lo tanto, el que avanzaría a la final del día 4. Y si no, pues Stormbreakers pondría el 2-2 en el marcador. Y nos iríamos a un quinto mapa, que sería, evidentemente, el primero en estos playoffs que todos han terminado 3-0. Todos han terminado 3-0 y sería llamativo. De repente, ahora un quinto mapa. Pero creo que un equipo venía de perder 3-0 y el otro venía de ganar 3-0. Entonces, esperaba que el nivel fuese más o menos igualado entre ambos. Las predicciones, todo el mundo va a ver en Stormbreakers. Realizan que ha ganado las predicciones porque todos han puesto lo mismo. Sí. Y Noa que ha puesto de Corp, que puede ser la que gane la predicción, pero bueno, ya da igual. Bueno, sí, ya Noa, metiendo la de hoy y la de la final, creo que empata. Toda de último, o sea que tampoco… Tampoco mucho. Va a cambiar mucho. Enhorabuena a Realización, que va a tener esa subida del 10% del sueldo por ganar las predicciones. Eso cumplió así. ¿Te imaginas? No. Estaría bien. Estaría bien. Yo creo que literalmente mataríamos a algún compañero, para que no votara. Habría un poquito de match fixing, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, algún día quizá, ¿no? Hay premio. O castigo. O castigo, no sé. Yo ya para la temporada que viene, champi. Claro, algún día lo ha habido, ¿no? Ha habido aquí cositas raras, pero tampoco. Yo recuerdo una temporada que Ulises se disfrazó de… Sí, de princesa. Como de sumo, ¿no? Una princesa gorda. Sí, sí, porque se puso corona, pero era un trabajo como de sumo. Sí. Oye, se escuchan muy fuerte algunos packs y animaciones de los campeones. Sí, este es el baile de Leona, ¿no? Sí. Y ya está. Luego, de repente, el silencio absoluto. Sí, yo digo, oye, que se me ha dejado una canción puesta. No, no, no. Bueno, pues nada. Vamos a ver qué pasa en este partido, donde no han cambiado de lado, ¿eh? Estorbringers repite prácticamente la misma composición, quitando un campeón. Y también repite con el lado rojo. Ojo con esto. Sí que sé que el lado rojo ha ganado en las dos primeras de la serie, si no me equivoco. Puede ser, pero bueno, ha cambiado en la tercera. Pero sí, en la tercera ha cambiado, efectivamente. De hecho, repite el lado aquí, ¿no? Me respeto a la anterior. Sí, sí. A ver qué tal sale. En esta ocasión. De hecho, he visto alguna fight de Stormbringers que prometía, ¿eh? En el mapa de antes. Ya. Pero había mucha desventaja ya, ¿no? Ya. Es que es lo típico. Estas compos, tío, la que se pone por delante. Sí. Acaba haciendo mucho. Sobre todo en el segundo mapa, que han jugado. El segundo mapa ha sido como el más variado en cuanto al Draft. Que han ido con el Amumu y el Wombo Gombo, los dos equipos. En el Amumu que ha salido súper bien y luego no se ha vuelto a ver. Claro. Cuidado de aquí porque van a iniciar encima de Fede, que ha perdido algo de vida. Un castigo del 50% aproximadamente. Y eso que Mega se ha puesto ahí en medio para mitiagro un poquito más de daño. También responde Fede haciendo algo de daño con los cohetes. Pero de momento seguimos sin primera sangre. Pues el caso es ese wall, ¿no? Que es un compos también que la que se pone por delante normalmente no suelta la ventaja. Sí. Y eso pues se nota bastante. Vamos a ver quién consigue ponerse por delante en esta ocasión. Antes recordemos que ha sido Ekorbe con esa doble kill que se ha llevado Schiller al minuto tres. Con una rotación de Bolli a la calle del centro donde trataban de liberar a Corki. Y bueno, tanto Bolli como Torak se acaban muriendo. No creo que pase. No creo, no. No tiene para nada pinta de que vaya a pasar exactamente eso esta partida. Y Torak que ha jugado Tristana puede ser todas. Todas, sí. Diría que sí. Al principio les ha salido muy bien la primera partida de la serie. Pero luego las dos últimas la verdad que no. Ha hecho un partido, de hecho. O sea, es que Schiller va volando con el Korki también. Ojo con esto, porque viene el anclazo a un minion. Fede que tiene problemas, tiene que flashear. Se da la vuelta ahora para meter algo de daño. El zap que va a ser bueno. Al final aquí el peor parado es Fede evidentemente que quema el destello. Le ha ayudado un poco la oleada también, ¿no? Para hacerle algo de daño a la botlane de Stormbringers. Que han sido los que han iniciado la acción en el 2 para 2 en la botlane. Pero perder el destello es lo que más duele. Perder el destello a Fede yo creo que le va a doler bastante. Y a ver Fallen aquí, que va a buscar acción en la calle central donde se le está bastante tocado. El tradea a Tora con la bomba. Ojo con esto va a pillar el reset. Puede buscar el salto. Y es primera sangre de dominos para Fallen. Con el destello sacando la kill en bot Jujutsu. Que está buscando a Mega. Wanda Nautilus flasheaba a Speedy. Para intentar tanquear la Q de Freal. Pero se ha llevado la kill el francés con el autoataque. Y ahora flasheaba para intentar escapar. Aunque le va a cafar Speedy. Con la cuya el electrocutar. Kill para Ekor tradea el jungla del equipo Alicantino World. Y la verdad que curioso lo que hemos visto en bot. Porque ha sido muy muy raro como lo han jugado. Mucha acción, ¿no? La que hemos estado teniendo en estos primeros minutos. El primer, el perdón, el partido anterior que ha tenido muy poquita. Los primeros compases del encuentro quitándose de ahí del que hablábamos antes. Y ahora ya tres asesinatos en tres minutos. Lo que le da una ventaja ligera a estos brinkers de unos 500 de oro. Lo que pasa es que en este punto de la partida, no es normal tanta ventaja. Claro, claro. O sea, la primera sangre en Taliyah yo creo que ha afectado bastante. Están jugando muy bien ahí en medio. Donde Siller se ha confiado. Le ha dado a Tristan el reset de la bomba. Y al final ni ha flasheado. Porque luego Taliyah flasheaba y sacaba la kill instant con la Q. Y luego lo de bot. Ha iniciado estos brinkers. Y les ha salido bien porque me gana nivel 2 y no ha aguantado. Ojo con esto. Iniciación aquí por parte de Megatora que está muy muy tocado. Pero a conseguir sobrevivir. Siller que tenía la bomba de Tristan encima. No quería saber tampoco demasiado de ese tradeo. Y no creo que lleguen a matarse aquí. No debería ser lo normal ni lo lógico. Así que parece que vamos a tener tranquilidad. Eso parece, ¿no? Que no va a haber demasiada sorpresa más aquí en la jugada de medio. Entre toda la rotación mega. Siendo nivel 2 ha subido al 3 con la oleada de medio después de buscar el engage. Y la verdad es que mucha acción en medio. Saben que Tristana y Korki son claves para los dos equipos. Y que ponerse por delante es importante. Importantes también los Kevins han sido en las partidas anteriores. Así que ojo con esto, ¿eh? Porque en estos más sorteados en medio, compos con doble tirador, campeones que serían también como pueden ser el horn o cosas del estilo. Es importante hacerse con los Kevins para tirar porras. Bueno, pues de momento van a aparecer dentro de un minuto. El que aparece justo ahora es el primer dragón de la partida. Veremos si alguno de los dos equipos quiere poner empeño en los objetivos neutrales. El dragón geste que ya está disponible en la parte inferior del mapa. Y en un minuto aparecen los Kevins. Y de momento no parece, ¿no? Que ninguno de los dos equipos vaya a buscarlo. Lo que sí que buscan aquí los psicotras. Compriegers es volver a la bold lane y empujar la oleada. Vamos a ver si se lo permite Mega, que estaba esperando en el arbusto para no tener un anclazo. Pero parece que finalmente se lo va a tomar con más calma. Efectivamente. No van a buscar acción aquí en bot. Tampoco renta ahora mismo. Jugársela demasiado. Sí que hemos visto un par de intercambios, ¿no? Te quito un cuarto de la vida. Un gagueo de alguna manera, pero lo canceló rápido. Además, el suporte aguanta bien con el aftersor. Pero poco más de esto. Y arriba sí que no hemos visto nada. Y hay una ventaja ya para Selenex de 10 minios. Es verdad. Selenex que está, bueno, pues ahora imponiendo su ley ahí con algo de ventaja con el casante. Aunque son dos campeones, Shampi, que 10 minios arriba, 10 minios abajo van a seguir haciendo su función. Sí, pero quiero ver cómo está el tema de la oleada. Sobre todo, ¿no? Porque ahora Selenex parece estar presionando con el cañón. Además, Kerem no tiene maná por el tema de los Kevins. Aunque Fallen se acaba de mostrar en bota, así que los Kevins deberían de ser para E-Corp. Aquí va a sacar otra killstone bringers con el ganqueo de Taliyah. Se la van a pedir a Jujutsu. Es la segunda para el francés y a cambio Brand se van a llevar los Kevins. Otra vez, ¿eh? El Ezreal, hablábamos antes de que todo, que está repitiendo campeón todo el rato. Bueno, Jujutsu también, ¿no? Con el Ezreal le ha salido muy bien en el primer mapa. Y en este porto de momento se ha puesto con ventaja a los Kevins, que solo va a quedar Speedy. Son tres Kevins para E-Corp en estos primeros minutos de la partida. El dragón, que creo que lo ha empezado Fallen, ¿no? Que no tiene mucho maná. Sí, parece que se lo puede hacer, ¿no? Tiene Prion Bot, en medio es verdad que no la tiene. Y aunque no tenga maná, pues un dragón. Este minuto debería de bajar relativamente fácil para esa Taliyah nivel 5. Mientras Speedy lo que está buscando es Divear en medio. Sí. Tradeando, ¿no? Jugadas. Tú has matado a un bot y amagó a los Kevins. Tú vas al dragón, yo quiero matar en medio. Sí, Torak está muy, muy tocado. Vamos a ver aquí cómo sale, porque no debería tener complicaciones a través del muro. Con el salto. Ahí está. Va a saltar y se marcha de la zona. Speedy, que se va a quedar muy tocado. Lleva la bomba encima, no es suficiente. Aún así, cuidado. Ese último que no va a golpear. Ahí está, va a pasar desapercibido. Ahí, cohete también de Jinx. ¡Lo acaba de tirar! Va a medio. ¡Y le da! Le va a dar desde la bot de Infede a Torak en la calle central. Después de que el dragón de media marque el periodo de la partida. Ella ha sido precisamente para estos bringers. ¡Qué locura, eh! El cohete de Fede para sacar la segunda de E-Corp en una jugada en la que parecía que Torak estaba safe y le había salido bien. Escapar del live. Ha llegado Fede para las quitear. Y es que hablar de que Jiu-Jitsu ha podido jugar el Real en casi todas las partidas de la serie, pero en la segunda precisamente lo ha jugado Fede el Real. Y está haciendo una serie magnífica el tirador español de E-Corp. Está siendo absolutamente clave para su equipo. Y te diría, Will, que con el Real es probablemente una de las mejores partidas que ha jugado. Sí, sí. Aquí ahora precisamente Fede sufriendo el castigo de Jiu-Jitsu, que ha jugado agresivo con la E, saltando hacia adelante y es que estaba llegando ya a boli para acompañarle. El Siller que va a recoger la oleada en la calle central sin mayor complicación. De nuevo, enros de botas blindadas aquí para el Korki y la lágrima. Es un Korki que le cuesta, ¿no? Por la optimización que tiene arrancar un poquito la partida. Sí, le cuesta bastante. Si tienes que ofertar las botas blindadas para aguantar el matchup, luego la lágrima para escalar, la Trinidad va a llegar tarde. Es el primer objeto. Bastante más tarde que la del Freal rival, que es verdad que también ha parado obviamente en la lágrima y en preferencia, pero que al no huelgar las botas, pues mira, ya lleva el brillo. Camino de la segunda parte de la Trinidad. Ojo, Siller aquí tradeando una 100, medio. Aguanta gracias a las botas, por supuesto, el intercambio de Thorac. Y él también trata de aportar su daño a base de cohetes. Pero bueno, media vida, ¿no? Para cada uno y ya está. Ahí está. No hay demasiada complicación. Bolli con la E. Yo creo intentando asustar un poco a una Fede a ver si cancelaba el valor. Sí, saca de bote por eso, ¿no? No se iba a meter bajo la torreta el solo. Y Thorac aquí defendiendo. Su ward ha visto a Mega por la zona. Placa para Siller. Segunda ya, ¿eh? En este matchup en medio. Segunda placa, parece que no. Y además la diferencia es un farmeo. Hay 20 minions en favor de Siller. Ojo con esto. Porque es verdad que Siller ha muerto, ha dado esa primera sangre. Pero la primera sangre se la ha quedado Talilla. Y luego también cuando ha ido a Diver a Thorac, lo ha matado Fede con el cohete. Destello de Mega que se va a escapar. Flash también de Bolli intentando iniciar, aunque ha fallado la hoja del Fenneth. Quería pelear aquí en Stormringers, pero no ha encontrado el gancho. No ha encontrado, ha fallado prácticamente todo. Así que no ha podido iniciar esa pelea. Se marcha para base Fallen. Se quiere marchar para base también Bolli. Y arriba, de nuevo, que vemos, vamos a Lengers, ¿no? Está intentando empujar esta oleada. Mucha diferencia en farmeo entre los dos top liners y la oleada. Que bueno, pues lo limpian más o menos a la vez. Igualadísima, la verdad, la partida de este minuto 9 y medio, Wolk. No sabemos todavía qué puede pasar en el cuarto mapa de esta serie. Al mejor de Fingo que enfrenta a Ekor y a Stormringers. De momento 2-1 para los de la comunidad valenciana. Y Wolk, te voy a decir una cosa. A ver. Si Ekor pierde, se le escapa a la serie. Difen adiós a las posibilidades de Aspenso. Es verdad. Ganando tiene una oportunidad. Que es complicado ganar la Benividi Vici en la final. Es muy complicado. Muy difícil. Pero bueno, dependen de sí mismos. En cambio, Stormringers ya está sí o sí en esa fase de Aspenso. Exacto. Stormringers que sí o sí disputará el posible Aspenso Superliga de cara a 2025. Está en la final Benividi Vici que tiene 100 puntos. Ekor que llegando a la final… Ekor tiene 12 de primavera y tendría 12 de primavera y tendría 112 llegando a la final, que ya serían más de los de Benividi Vici. Pero claro, uno de los dos tiene que ganarlo al final. Exacto. Así que, bueno, es un largo camino. El que tiene Ekor todavía lo van a buscar a través de esta jugada. Bolli que recibe mucho daño e inicia hacia adelante y está sentenciado a Bolli que se va a acabar muriendo. La kill es para Ekor, Siler, que la va a sumar a su casillero champi y los kevins que están disponibles. Recordemos que los tres primeros se los ha quedado Ekor y los tres segundos que parece que también. Y por si no iba bien el Corki, esta kill en Bolli que pesa mucho. Es una kill más la primera para Siler, pero una kill más en Ekor. Van a ser seis kevins y sí le recordemos que se ha llevado dos placas, además de ser el jugador con más farm de toda la partida. Sí, ahí está. Van a ser seis kevins para ellos. Vamos a ver cómo los pueden aprovechar. No, mucha complicación. Aquí Selenx no va a poder hacer nada. Ahí está el smite de SPD, que va a ser bueno. Y veremos también qué pasa con el siguiente dragón, que aparece en 40 segundos. El primero recordemos que se lo ha quedado Estorbringers. Y de momento nadie tiene demasiada visión por la zona. Ahora la prepara un poquito por lo que parece Estorbringers, aunque todavía queda, como digo, un poquito para que aparezca el objetivo neutral. Sí, queda todavía unos 30 segundos para que aparezca ese dragón. Para el heraldo queda bastante más. La verdad, Wolk. Sí. Y Siler, que está camino del primer objeto, todavía le queda bastante. Ojo arriba, Giorza. O lo quiere buscar Selenx. Se revuelve Kaelem. Se va a marchar con el Lash. Y en medio está llegando Boli, pero está rotando todo de Kork también. Ojo aquí, porque podríamos tener iniciación en cualquier momento. Salta Boli demasiado agresivo. Estaba rotando Siler desde la calle central. Incluso Thorac también agrupándose con sus compañeros en el río inferior, donde ya ha aparecido ese dragón de esceno. Aunque no lo ha empezado todavía nadie. Van a intentar pusher la olea de la calle central al Chambi, que siempre es lo primero que hay que hacer. Tienen que llegar ese primer objeto en Korki. Sigue esperando ahí a la Trinidad. Si le eres por ello, por lo que Kork tampoco se la quiere jugar demasiado. Pero obviamente Stombringers, por mucho que esté en un buen punto, entre comillas, no se va a querer hacer el dragón sin pusher la olea. Ojo aquí, que podemos tener iniciación. Efectivamente, Mega, que mete el anclazo Boli, que va a perder muchísima vida. Yuchu, que está completamente solo. Se gira Fede sobre él. El tradeo que lo va a ganar la Jinx. Y de momento Fallen, que llega a la zona. Pero lo están viendo con ese war que tienen colocado en el Tribus. El anclazo es bueno. Llega el cohete y la kill va a ser para Speedy. Se va a morir Mega también. Una para Speedy, otra para Yuchu. Uno por uno la jugada. El pobre Mega lleva una partida rara cuanto menos. Lo están gafando varias veces. Ahí lo vemos 0-3-2 para ese Nautilus. El dragón que lo quiere, Korp. No han empezado, se va a cancelar. Ganaron el cangrejo. Pero parece complicado. En términos de tempo tampoco están del todo bien plantados ahora mismo en esa calle inferior donde el Real se acaba de por el 3-1. Muy igualado, ¿no? Este partido, quizá el más igualado de toda la serie. Puede ser. Yo creo que sí, ¿no? El cuarto. Está todo en juego, ¿eh? Nos haremos el quinto. Se terminará aquí. Y por lo tanto, Ekork avanzará a la final del próximo día 4. El dragón que lo ha empezado, en este caso Speedy, sería el primero para ellos, para su equipo. Aunque tiene visiones de lo que está pasando aquí. Y lo están pingueando, champi. Yo creo que van a ir por la zona. Incluso Selenex ya está por aquí. Tiene Kylen el teleport. Lo van a pelear. Ekork está por la zona. El dragón que se resetea. Silder que ha sacado la placa también aprovechando. Está abajo puseando Speedy, pero no se va a mover Kylen. Así que este dragón para estos bringers. Tenían superioridad de números. Ha rotado Selenex andando. Y arriba el horn va a sacar placas. Está aquí Ekork. Bueno, pues tradeando, ¿no? Porque además Silder también ha estado muy, muy cerca de sumar otra. Sí. Y es placa en Korki. Esta, no por milímetros, pero arriba el horn se ha puesto hasta arriba con los 6 Kevins. Con los 6 Kevins, efectivamente, deja la torre muy, muy tocada. No va a poder sacar la torreta entera. Que se van a caer las placas justamente ahora al minuto 14. Cuando además también aparece el herrado de la grieta. Y Silder no va a poder reclamar esa cuarta de milagro. Aún así, fíjate cómo son 1.200 de oro de ventaja para el Korki. Eso sí, la primera torre que podría caer fácil en esa calle central. Aunque no haya caído la cuarta placa. Podría llevarse todavía más oro de la estructura el millenar de Korki. Están 400 de oro por delante. Empatado en cuanto a kills. Un equipo con los dragones y el otro con las larvas. Del va a pío todo por decidir. Estoy de acuerdo de lo que comentabas. Está siendo una partida muy, muy igualada este cuarto mapa. Y probablemente la más igualada de toda la serie. La más igualada de toda la serie. Sin ninguna duda. Vamos a ver quién se la acaba llevando. De momento se reparten los objetivos neutrales. Igualados en oro, igualados en kills. Igualados en absolutamente todo. En este minuto 14 en el que nos encontramos. Vamos a tener acción. Ojo con Bolí que puede estar cazado ahora. Tiene que quemar el destello. Speedy que flashea también. Bolí que se acaba muriendo. La enclaza que no es bueno. Impacta contra el muro. Y Mega que se queda en mala posición. Yujutsu que se las ve con Silder. Y evidentemente gana Silder. Que lleva una fe de edad tremenda. Otro enclaza al muro por parte de Mega. Se defiende con el ultimate. Levanta por los series. Satora que había saltado para atrás. Mega que se ha quedado a un golpe. Pero no acaba cayendo finalmente. Tampoco empieza nadie. El Heraldo vuelve a la calle central. El champi a pusear. Y ahora sí vuelven a retomar el río. Los chicos de Stormbringers. Y yo creo que irán a Heraldo. Están ahí por la zona. Lo quieren buscar los de Stormbringers. Wolk y con ese Heraldo. Podrían hacer bastante daño. Porque Ekorp ha querido jugar hacia el topside. Esta cafada en Mega que pesa bastante. Teniendo en cuenta que cuando tienes los Kevins. Quieres tener Heraldo. Teniendo Jinx en el punto en el que la tienes. El Corki. Quieres tirar torretas. Quieres ser tú el que domine el mapa. Para que así cuando llegue la pelea por el alma de Dragón. Stormbringers no lo tenga cómodo para hacer los dragones. Pero con este Heraldo Stormbringers. Puede asegurar el siguiente Dragón mucho más fácil. Lo deberían asegurar dentro de tres minutos. Vamos a ver dónde en plan ese Heraldo. Porque tienen la torre de bot muy tocada. La de arriba también. La de medio está más entera. Como estamos viendo ahí. Así que vamos a ver si no caen torres. Para Stormbringers. Lo que les permitiría ponerse por delante en el marcador. Ahora mismo la ventaja muy ligera la tiene Ekorp. Son unos 600-700 a su favor. Que no es evidentemente demasiado. Jujutsu que se ve con sorpresa en el arbusto. Que va a fallar el knock-up. No va a ser bueno. El tap sí que impacta en Jujutsu. Que está en buena posición ahí. Cubierto también por parte de Voli. Que rotaba hacia la calle central. Y sin nada que lamentar. Parece que se quieren marchar para atrás. Eso sí. Ha caído la primera torreta del partido en la top lane. A favor de Siller. Primera torre ahí para Siller. Que va fedeadísimo con el Cork. Y está ya con la trinidad terminada. Va a querer buscar el Manamune más pronto que tarde. Pero Stormbringers tiene una win condition muy clara. Que es jugar alrededor de esos dragones. Se han hecho los dragones muy tempranos. Se han hecho también el Heraldo. El próximo dragón sale en un minuto y medio. Tiene el Heraldo de la grita para intentar asegurarlo. Y todo lo fedeado que va Siller también lo va Jujutsu. Que tiene exactamente la misma itemización. Es verdad que él no ha completado las botas. Pero el Heraldo también debería de aportar bastante en las fights. Vamos a ver qué puede hacer. De momento está a punto de completar el segundo objeto. Jujutsu que una vez más se ha puesto aquí. El equipo a las espaldas con este Heraldo. Encargado todo el rato de pusear la calle central. Los dos tiradores de hecho. Siller en la calle lateral. Con el Corki que ya se ha llevado una torreta. El Heraldo que todavía no lo ha usado. El equipo de Stormbringers. Y queda un minuto y 20 segundos para el siguiente dragón. Que es quizá en el timing que lo usen para quizá asegurarse el poder entrar al río antes. Y con la prioridad quedarse el objetivo neutral. Es lo que van a intentar, ¿no? El asegurar ese monstruo neutral. Ese dragón infernal que sería Walk. El tercero. Corki que también quiere tirar la torre de medio. No la han tirado todavía este minuto. Y eso que Siller al uno para uno venía de haberla dejado tocadísima. Pero Walki no está podido todo abrir. Abrir la calle central el equipo de Corki. Sí, está todavía esa torreta en pie. En el lado de Stormbringers. Aunque muy, muy debilitada. Yo creo que debería ser cuestión de tiempo, ¿no? Que acabe cayendo. Ojo cómo se mueven. Hacia la parte de abajo, los chicos de Stormbringers. El dragón que sale en 40 segundos. Y que ahora juega agresivo. Quizás uno jugaba para plantar el heraldo. Viene el muro de la tejedora. Kylen que tiene que flashearlo. Ahora sí se va a acabar muriendo. Kylen cae y insisto. El heraldo yo creo que aquí puede entrar a las mil maravillos. Follen que se basa para arriba. Se lo está pensando y lo planta. Torre de Tier 2 con la Tristana. Si te la llevas es un montón de oro que va a recibir la Tristana. Y se puede recuperar bastante en la partida la campeona. Además se quiere agrupar todo el equipo de Stormbringers para que Siller no pueda defender. Y ojo, no lo cacen. Le van a quemar el destello. Era buena la trampa de Follen. Sale el dragón en 15 segundos. Así que no es solo la torre y el oro que acabes de recibir de esta jugada más la kill en Kylen. Sino que además tienes prio en el mapa. Gracias a heraldo. Vas a pushear medio con esta dupla de Kassante y F-Real. Que Sereneis incluso baila. Porque sabe que es prácticamente imposible que lo cacen con este campeón. Y el dragón debería ser para Stormbringers también. Tercero para Stormbringers ahora mismo. Ojo con esto porque están a tan solo uno del alma infernal. Si es que se lo acaban quedando porque de momento parece que Korf quiere venir para la zona. Ojo porque podemos tener acción. Diego al teleport demasiado tarde quizá por parte de Siller a la calle central. El dragón que está prácticamente muerto. El dragón que se lo va a quedar. Efectivamente Follen. La cabra es buena. Ha explotado Bolly una vez más. El Enes que recibía la ultimate de Nautil. Le da exactamente igual. Mucho daño también por parte de Spidey con la definitiva. Pero eso sí. Ha caído Bolly a cambio del dragón. Yo creo que lo firmas. Hombre, lo firmas 100%. El dragón es totalmente worth. Aunque muera Bolly. Aunque cuidado porque puede encazar a Jujutsu. Le van a quemar el destello. Al tirador francés que estaba baqueando en un arbusto. Y que aunque no tenía visión E-Corp. Lo han acabado pillando. Y obviamente, bueno, pues premio de consolación Wall. Que la torre de medio. Quería tirarla E-Corp. Se la van a llevar finalmente. Es verdad que es una torre que deberían haber tirado previamente. Pero es una torre importante. Que no está nada mal. Sin duda. Y esta de la Volding está muy muy entera yo creo. Pero fíjate que cuenta con muchos apoyos. Siller. Está Kaelim al otro lado. Está mega también colado en el arbusto. Y la torreta que con los seis Kevins que han conseguido antes. Pues yo creo que se la van a llevar. Aquí en esta jugada los chicos de E-Corp. Lo que les permite ponerse con más ventaja aún. En el marcador de oro global. Unos mil aproximadamente. Sin contar los dragones. Que es el link que va a cortar el back aquí. Y de momento, bueno. Pues ahora que se va a quedar la torreta de la Top. La torre de Top que se la va a llevar Tristana. Más oro aquí también para Stombringers. Que no quiere quedarse repagado. Saben que su partida no está en el oro. Que ellos lo que quieren es el dragón. Que aparece en tres minutos cuarenta. Pero que evidentemente si se mantienen empatados en oro. O simplemente un pelín por detrás. Están bien en la partida. Vamos a ver qué pasa por aquí. Porque hay muchos jugadores intentando iniciar volley. La última y no era del todo buena. Mega que se salvaba por rotando. Tanto Mega como Volley están siendo muy cazados. Y es que tienen campeones champi que o son cazados o según entran, explotan. Los dos support no son los grandes sacrificados. Cuidado, aquí ha saltado hacia delante. Yutzu. Pero es que el bloque de cuatro de Stombringers está en medio. Va a iniciar con todo Mega. No ha dudado a meter ese anclazo. Nautilus. Y ha agafado por Baserball. Y le sale bien la jugada aquí a Ekor. Reset para Fede. Que quería seguir. Pero está solo tanquea las piedras de Taliyah. Y walk. Séptima kill para Ekor. Pero casi todas las kills me dan la sensación que están siendo mafías. No hay dragón. No puedes jugar Nashor. Medio ya lo has tirado. Y ahora van a agafar a Speed. Ojo, eh. Destello aquí de Speed. Y también de Selene para seguirle el combo de Taliyah. Placer. Y Bolli. Que se va a morir. Pero va a matar a Thorak también. Ni siquiera hacía falta ese cohete de Fede. Una kill para Siler. Otra más para el viejito. Para el del cohete aquí. De momento no vamos a tener más acción. Muy, muy igualado el partido, champi. Muy igualado. Y se está volviendo un poco loca la partida, eh. Con esas cafadas en los supports. Con esos intentos de engage. Y parece que el más listo se lo puede acabar llevando. Estoy viendo muy serio Jiu-Jitsu con el Ezreal. Sí. Sí, sí. Y eso que no cobra aquí hace mucho, eh. Fede también con la Jinx. Al final sabe que su papel es totalmente fundamental en esta partida. Es que la Jinx también no va para nada mal, eh. Intentando buscar ya el tercer objeto. La Jinx también, por supuesto. El Ezreal. A mí en Late me da más miedo una Jinx, eh. Sí. Puede golpear en la teamfight con los Reset. Pero el Ezreal con el rango que tiene también puede ser muy, muy bueno. El tema es en dos minutos sale el dragón, ¿no? Sí. ¿Vas a llegar a late? No. Meremos. El dragón que debe ser favorable a estos bringers. Y les daría el Maifernal. Ahí yo creo que sí que damos una ventaja grande ya. Tienes que pelear antes. Tienes que pelear antes. Por lo tanto, no vas a tener tiempo de completar el tercer objeto. Porque literalmente no has empezado a comprarlo. Con la cafada en Selenek lo van a matar. Y esto que podría ser Nashor. Por cargas de profundidad. Nautilus que se ha muerto. Pero está agafado Bolli. El knock-up de Ornest. Bueno, va a ser una doble para Fede con el cohete. Para sacar la kill y sumar la doble. Cork que se marcha el Nashor. Walk y lo van a empezar. Sí, sí. Lo van a empezar. Es que tienen toda la ventaja numérica. Aún así, ojo con el bloque de tres, eh. Que permanece con vida en Néstor. ¿No van a venir? Ahora sí. Parece que van a venir a intentar pararlo. Vamos a ver cómo lo consiguen. Hay ultimate por parte de Jucho. Ahí está. Spotea. El Nashor que lo han visto la mitad de la vida. Viene la cabra de Kyle. Si quieren dar la vuelta o no. Quieren intentar que Fallen no se acerque. Que no lo pueda intentar robar. Ha caído el Nashor. Kyle que está muy, muy tocado. Ojo con los reses de Tristana. Jucho que salta ofensivo. Speedy que se va a morir. Ahí está. Ay, ay, ay. Qué liada. El Nashor que no es tan positivo. Espérate porque Fede y Siler están acorralados. Es que Jucho y Fallen están llegando por la espalda. Fede que se va a morir. Y Siler también. Qué desastre. El Nashor que solo lo tiene mega champi. El Nashor muy, muy caro. Es muy malo el Nashor porque sale el dragón también en menos de un minuto. Y aparecen los jugadores de Corp en 40 segundos. Así que es un Nashor que querrías probablemente que tuviera dado el posicionamiento para el dragón. Pero ahora no solo eso. Sino que vas a perder torre de medio y vas a perder todo el posicionamiento de cara al dragón. Y es un Nashor que no vas a poder aprovechar porque solo tienes un buff. O más, por supuesto, las cuatro kills que le acaban de regalar estos bringers. Esta es de esas jugadas que puede decidir la partida. Y cae la torre de medio que estaba entera. También más ventaja para estos bringers. Fíjate ahora sí. Jucho que se ha ido completamente. Ha sacado tres kills en la última jugada. Y bueno, pues el dragón. Ha sido un Nashor duro. Es que el alma infernal también. Al menos lo han asegurado. Pero sí, sí. Un Nashor terrible. De perder prácticamente la totalidad de tu equipo. No vas a poder pelear el dragón. Y Stompningers que está muy cerca del quinto mapa después de esta jugada. Sin duda. Vamos a tener quinto mapa si esto sigue así. Con todo el respeto de Kork que todavía, por supuesto, tiene posibilidades de ganar este mapa. Y darle la vuelta a una situación que se ha complicado un poquito después de ese call de Nashor. Última y de Leona. Yucho aportando el daño desde lejos. El gancho que no impacta por parte de Mega. Y el dragón que está cayendo mientras todo esto pasa. Ahora sí que lo vemos. Tenemos Selenex, Thorac y Fallen que se lo van a quedar. El coleta de Jinx ha puto estado de robarlo. Ya, ha estado muy cerca. Ha estado muy, muy cerca. Pero Talia ha smiteado ahí y ha podido asegurar el dragón. El tema Wolke es esto, ¿no? Que sí, la Jinx en Leite es un monstruo. Y evidentemente Korp sigue vivo en partida. Podrían llegar a jugarlo. Pero Wolke, el alma infernal, es muy temprana. Y bife mucho en favor de un Stonbringers que está carifiando el quinto mapa. Vamos a ver si no la lian, ¿no? Vamos a ver si Korp no encuentra la manera de darle la vuelta. Una situación con esa Jinx también que no va para nada mal. Buscando ya el tercer objeto no le queda demasiado a Fede, que está haciendo una grandísima serie también, ¿eh? Con las Sibirantes, con el E-Real, ahora con la Jinx. Vamos a ver si puede plantarse en la final. Lo que pasa es que el alma infernal se lo va a poner muy, muy complicado. Sí. El Korp que había remontado el 1-0, con el que se adelantaba Stonbringers. Pero los dos equipos vienen bastante igualados. Y ahora Stonbringers parece que tras dos derrotas consecutivas podría empatar de nuevo la eliminatoria y llevarlo todo al quinto y decisivo enfrentamiento. Donde hay un juego nada más y nada menos que el seguir vivo en la pelea por el ascenso para E-Corp. Un puesto en esa final de Superliga segunda. Y para Stonbringers, pues no tanto, ¿no? Pero bueno, si gana Stonbringers, Benny Bidivich estará a 100% en el ascenso. Sí, si gana a Stonbringers, claro. Deberían poder ganar. Ahora mismo, Minidico y compañía que deben estar animando a Stonbringers. Precisamente para asegurar eso y porque ya les han metido un 3-0. Es probable que se lo vuelvan a meter. Fallen, que va a sacar el asesinato mega cazado una vez más. Ojo aquí porque Bolli se ha quedado en tierra de mena a Diem. Recibe mucho daño y el cohete lo acaba rematando. Fede, que suma otro asesinato. Y ya van seis para la Jinx. Se sigue pegando y duele, y duele mucho. Fallen, que ha perdido muchísima vida. Llega la cabra, la tiene que flashear. La devuelve, como puede. Caer en golazo. No empata encima de nadie. Yuyutsu con la definitiva tampoco. Y mientras tanto, Selenex talando la torre de medio. La torre de medio que la puede tirar de la mano también de Yuyutsu. No solo Selenex, sino que ahí está con el apoyo de Real. Podrían tirar la torreta. Se va a quedar a nada. A un auto-attack que la va a tirar Yuyutsu ahora. Sí. Torre que se va a quedar. Stonbringers. Y la partida que se marcha a los 3.000 le diferencia a Stonbringers. A nada de poder asegurar esta victoria. Y forfar el quinto mapa. Walk le está contra las cuerdas. Sí, la verdad que está ahora mismo en un momento complicadísimo. Ekor, a pesar de que tiene una Jynx muy fedeada. Unos 500 de oro simplemente por detrás del Ehral. Teniendo en cuenta que ha tirado más torres. Que tiene el Minfernal. Sí que es cierto, ¿no? Que el Ehral debería desde la distancia pegar bastante. Está ya con tres ítems y medio en el inventario. Todavía no ha llegado el tercero para Jynx. Aunque le debe quedar nada. Pero acaba de vaciar. Una de las partidas más igualadas de toda la serie. Sin duda, pero si el alma fuera otra. Pero el alma infernal con Ehral, tío. Sí. Va a meter tanto con cada Q. Y la talilla pega muchísimo también. Y con el alma infernal es que te burstea prácticamente sola. Está todo el mundo en tres objetos. Hay muchísimo daño en el juego. Nada, la Tristana también en tres ítems. A punto del nivel 16. La frontlane de Corp es Orn Nautilus. Son campeones que aguantan, pero que Nautilus no tiene oro al ser support. Y el Orpos tampoco. Nautilus es que no tiene nada. O sea, tiene vida y MR. Que solo le van a explotar. Ojo con esto. Quieren explotar precisamente a Siler. Que flasea. Toma distancia. Salta con el muro de la tejedora Fallen. El Zonius es perfecto. ¡Ay, ay, ay, Mega! ¿Dónde ibas con el anclazo? No se puede acabar cayendo Fallen. Ahí está destello de Speedy. Y saca el asesinato. Bolli en medio de todo el mundo. Bolli que se va a acabar muriendo. Otra más para Fede. Que está volando en esta partida. Y ni con esas, Ekor parece posible que sume la victoria. Había que seguir presionando ahí. Pero Stonbringer se ha pasado de listo. Y ha encontrado buena iniciación. Nautilus, Wall me da la sensación de que sale en un minuto el varón Nachor. Y sale en un poco más el Draco Lanciano y se va a decidir ahí la partida. Sí, sí. Vamos a ver qué pasa. De momento, Siler que trata de seguir limpiando. Trata de seguir acumulando objetos. Exactamente igual que Fede. Buscando el cuarto ya. Ahora, los dos carries de Ekor. Lo que pasa es que es muy, muy complicado, Champi. Ahora mismo la situación. Lo llevábamos diciendo un rato. Sí que es cierto que la ventaja en cuanto a oro no se acaba de romper. Sigue aguantando Ekor la partida. Pero está esto a una de infras. No, va a estar la partida ahí. En el Nachor que sale en 30 segundos. Y en el Draco Lanciano. Que es verdad que están desfasados los timers. Entonces, no sé si tendrá la suficiente paciencia Stonbringers como para decir. Vale, voy a aguantar el Nachor para intentar hacerme los dos objetivos a la vez. O si evidentemente ven la oportunidad de llevarse el Nachor y con el Nachor luego asegurar el Draco Lanciano. Ahí deberían de poder ferrar con los dos bufos. Pero no parece tan fácil a veces. Vamos a ver qué pasa. Porque de momento parece que se colocan los dos equipos hacia la parte superior. Es normal. Sale el Nachor en 10 segundos. O incluso un poquito menos. Hay que posar la oleada de la calle central. Y hay que meterse. El anclazo que no es bueno por parte de Mega. A punto, ha estado de impactar encima en el muro. Sí, sí, Mega que solo tiene una marcha ahí. Es hacia adelante. No sabe hacer otra cosa que iniciar todo el rato buscando aquí los anclazos. Pero no han impactado en este último caso. Yo creo que aquí se puede decidir, Champi. Aquí se podría decidir. Está en la zona del Nachor. Ekorb quiere asegurar el cangrejo Schiller, pero metiendo presión por medio. El equipo de Stombringers lo sigue teniendo en cuanto a posicionamiento. Bastante bien Stombringers, aunque acaban de cazar a Bolli. Escafado también Mega. Podrían tradear de nuevo los supports. Serenes que mete el Hordago. Casante que puede acabar con Fede. Fede tiene que flashear. Gana espacio a las Serenes con el destello. Se agrupa Ekorb, pero llega al muro de la tejedora para dividirlos. Mega que se queda junto con Kylen a un lado del muro. Donde están sentenciados. Y Speedy va a meter daño. Pero debería de caer también. Salta Jujutsi. Si los van a barrer, solo escapan Fede y Schiller. Esto es Nachor para Stombringers Wall. Y aunque Fede pegue mucho, si lo separas del resto del equipo, no puede pegar. Y a ver qué pasa después con el anciano. Recordemos, Champi sale en 30 segundos. O sea, que hay que vaquear rápidamente, curarse, comprar e ir directamente a el dragón anciano. Donde se puede decir otra vez más. A no ser que sea una teamfight igualada como esta. En cualquier caso, el buffo de dragón anciano te deja la partida en bandeja. Hombre, el dragón anciano vale para eso, precisamente, ¿no? Para poder ferrar partidas. Y ahora con el Nachor deberías de tenerlo más fácil para llevarte el dragón anciano. Porque el Nachor te va a poder permitir presionar medio, asegurar visión en esa zona del dragón anciano. Y luego, en caso de que consigas el dragón anciano, aún podrás tener los dos buffos durante algunos subos. Es verdad. Vamos a ver si puede significar, ¿no? Partida para cualquiera de los dos equipos de momento. Storbringers que viene con el teleporte a la calle central. Kaelin también que lo gastaba quizá un poquito más arriesgado. No es castigado, a pesar de que Bolli ha tirado la definitiva para tratar de castar aquí al top laner. Han empezado ya el dragón anciano. Los chicos de Storbringers lo sacan un poquito para atrás. Yocho con la última y tratando de castigar a Kaelin, que ha recibido bastante daño. Le han sacado la mitad de la vida a la fraule. El dragón bajando bastante, bastante rápido. Vamos a ver qué pasa aquí. Tiene que intentar robarlo, Speedy. Está preparado con la piña explosiva para saltar al otro lado del muro. Sale del pit Bolli. Con la piña entra, pero el nasol que ya ha caído. Ojo, porque se queda mal, pues y cerrado Bolli. Le va a dar otro kill más. En este caso, Speedy. Salta, Tóraka hacia adelante. Mega que está prácticamente muerto. También va a caer a manos de Fallen. Ay, 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 Champi. Que el dragón anciano se lo ha quedado Storbringers. La Team Fate por un 2x1 también. Y esto que podría significar el punto y final de la partida. Y mira que no era del todo, ¿eh? Mala pelea ahí para Ekorp. Ha metido bastante daño a Speedy. Fede también conseguía colar un cohete que impactaba en los dos carriles de Storbringers. Pero no hemos visto prácticamente ni un autotaje por parte de Jinx porque se quedaba al otro lado del muro. Y la verdad lo entiendo. Porque saltar ese muro era prácticamente suicidarse, que es lo que ha hecho Speedy. Tratando de sacar el dragón, por supuesto. Que era complicado acceder a él para el jungla de Ekorp. Y es que... Uy, boah. Madre mía, tú. Le saca dos niveles. Qué barbaridad, eh. Le saca dos niveles. Le saca medio objeto. Y el Elder, ¿eh? Es que casi lo mata. Sí, sí. Casi lo mata. Bueno, pues nada. La partida la tiene ahora mismo. Es que lo decíamos, con el Nashor era muy difícil que pudiera pelear el Anciano Corp. Pero tienen que aguantar porque ahora el Nashor se va a acabar. Al menos es eso. Sabes que son pocos segundos con Nashor. Sí, son pocos segundos. Vamos a ver si son suficientes para tirar esta torreta de Tier 2. Yo diría que sí. Porque no hay mucha oposición. Llega el cohete, pero no sirve para nada. Simplemente cae la torreta. Más ventaja, por lo tanto, en oro para Stormbringers, que tiene dragón Anciano y 8.000 de ventaja con el Minfernal. Si no cierras ahora, yo ya no sé qué más quieres. 8.000 de ventaja es mucho oro. No nos hemos dado cuenta, pero poco a poco se ha ido abriendo una brecha mayúscula entre los dos equipos. Y es que a Fede todavía le está costando llegar al cuarto ítem mientras que Jujutsu le saca dos niveles. Ya ha llegado ya a ese cuarto objeto de su itemización. Muro de la tejedora van a derribar el inhibidor de top. Muy fácil los de Stormbringers. Y el Corp que no puede pelear, evidentemente, aunque el Nashor va a terminarse. Fíjate, Chambi, que el primer objeto que ha mejorado Kaelem ha sido Speedy. Sí. No sé si es lo más normal, pero ha preferido, ¿no? Acaba de subir al nivel 15, va a poder mejorar otro. Vamos a ver a quién se lo va a dar a Fede, ¿no? Sí, el Kaelem. Ahí está. Sí, sí. Esto era quizá más normal, ¿no? Sí, tal vez a Speedy porque era el que más estaba peleando o porque le ha pillado ahí cerca. Supongo, supongo que sí. No lo sé. Pero bueno, es que es Fede lo que le queda a Echor. Su gran baza, ¿no? Para ganar la pelea. Que la Jinx Fedeada pueda pillar reses en la teamfight y pueda hacerse la pelea. La Jinx Fedeada tiene que lidiar con mucho también, ¿eh? Sí. Porque Tristana y Efreal van tremendamente fuertes y estamos viendo una partida más o menos controlada a este punto por parte de estos megas. El Ixir, incluso, para Thorax, sabe que la siguiente fight va a ser la última o probablemente va a ser la última si no pasan cosas raras como esto. Boli, ultimeta un arbusto donde no tiene visión y donde no había nadie. A ver si había alguien, ¿no? Bueno, es que al no tener visión nosotros sí que lo vemos y obviamente le ha quedado mal pero llega a haber ahí gente y fliparíamos con la juan. Ha metido la ulti a todos en un arbusto en el que no había visión. Tampoco había follow-up, así que no sé si hubiese servido, ¿no? Para demasiado. Se quería baquear segundos después, así que por eso, ¿no? Quemaba la definitiva que no tiene mucho cooldown ya en este punto de la partida como estábamos viendo. Ultimate. No le impacta. No. El dragón anciano, Champi, que, bueno, pues sale en tres minutos. Puede que se va a terminar la sanguinaria, entiendo ahora, ¿no? Porque lleva un buen rato buscando ese cuarto item walk y no llega. La verdad para la Jinx, Stormbring es que va a calmar esto efectivamente hasta que salga de nuevo el dragón anciano y de nuevo el Baron Nashor. Esa es donde quieren jugar la partida los dos equipos. Vamos a ver qué pueden hacer de momento. Vamos a tener otra ronda, yo creo, en el Nashor y quién sabe si en el dragón anciano también, ¿eh? porque ni siquiera le sirve, ¿no? Toda la ventaja que tiene de oro y del alma de dragón a estos brincos para cerrar. Es curioso, pero se está alargando el mapa. Ya, y es raro, ¿eh? Porque estoy viendo a I-Corp incapaz de pilear a la Jinx, no por nada, sino porque decimos oye, la Jinx va muy fedeada, tal, va muy fedeado Fede, pero no está pegando. No puede golpear. Tampoco muere, pero está teniendo que jugar súper atrás porque no le están pudiendo proteger. Sí, sí. La verdad que no no está pudiendo hacer demasiado o no está pudiendo hacer todo el daño que sería capaz, ¿no? De hacer con una buena front line delante quizá que le protegiese. De momento es muy complicado también, ¿no? Tal y como está la situación, fíjate ya lo que pega todo el mundo. Aquí intentando limpiar la oleada de la calle central, el Nashor que sale en 50 segundos y es hacia donde tienen que jugar, ¿no? El equipo de Stormbringers, fíjate la visión, controlan más o menos la jungla rival y hacia donde se están dirigiendo. Es donde lo van a intentar presionando medio de nuevo el equipo de Stormbringers, agrupados para mantener la frío y para esperar a ese Nashor que sale en 30 segundos o mejor todavía más importante el dragón anciano que sale en un minuto y medio. Si no cierras ya con esto, que venga alguien y te ayude, ¿no? Ya, ya. Si no cierras con esto la partida se va a una hora, ¿eh? Si tú no cierras con 10.000 de oro de ventaja al minfernal y el dragón anciano al minfernal es el de minuto 20. Qué más que eres, tío, ¿sabes? Hombre, es que es lo que estamos viendo, ¿no? Stormbringers no está sabiendo cerrarla y Ekor no puede darle la buena. Pero bueno, tiene mérito también lo de Korve, a voltar la partida en este punto. Están esperando el error de Stormbringers. Sí. Vamos a ver. De momento van al nasor cómo tiene que hacer. De momento tiene que venir de Kordamena que hay que intentar pararlo. Llega la cabra. Vamos a ver si es buena por parte de Kelmy. Empata encima de Fallen que ha perdido algo de vida. Aún así, ojo con Tora que está en la calle lateral. Efectivamente, tocando ya torreta de inhibidor. Tiene Sealer que ir a pararle los dos con el teleport y los dos que buscan aquí el uno contra uno. Dios santo, lo que vega Tristana. Además se cura. Vega muchísimo Tristana y además se cura con la wave. Tora que salta, quiere buscar el dive. Sealer se defiende también. Tora golpeando incluso la torreta. Ya ha salido Speedy. Van a regalar el nasor para intentar parar a Tristana. Baron nasor para Stormbringers que lo tiene todo de cara ya para Ferrar. Pues ahí está. Tora que se marcha. Sealer que está intentando cazarle. Vamos a ver porque ha venido con el teleport para intentar acabar con Tora. Pero diría que se va a salvar el main laner de Stormbringers. Por lo tanto, el nasor es gratis para su equipo y hay 10 segundos para que salga el dragón anciano. Champi, ronda 2 en este dragón anciano. El primero, recordemos, se le ha quedado a Stormbringers. El segundo, a ver qué pasa. Pero este sí que vas a poder combinarlo con el varón nasor durante al menos bastante tiempo porque en nasor te lo acabas de hacer y vas al dragón anciano directamente ya. Ahí teleport. Lo ha empezado de cuerpo el dragón anciano. Sí, lo ha empezado y han llegado antes a la zona. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa aquí. De momento, Kellen que ha recibido alguna caricia. El dragón bajando poco a poco. Ha sido buena la ultimate de boli. Come mucho daño a Speedy. Y ojo con Selene que se ha metido hasta la cocina completamente solo flashe de forma ofensiva. ¡Ay, ay, ay! ¡Está Fede cazado! ¡Está Fede muerto! ¡Y muerta la Jinx! No hay teamfight. Para el core, se muere Speedy, se muere Mega. Los van a limpiar. Va a ser teamfight y partida ahora sí para el equipo de Stormbringers. Vamos a tener quinto mapa en esta serie, y en esta semifinal, Kellen que sobrevive, pero te diría que junto con Siler no van a poder salvar la partida también. Sabíamos que iba a ser una eliminatoria igualada, que uno venía desde arriba de perder 3-0 y el otro desde abajo de ganar 3-0 y eso significaba que los dos equipos llegaban parejos de nivel a esta serie y fíjate cómo está siendo que vamos a tener quinto mapa. Todo por decidir en el último enfrentamiento. Aquí quieren encafar a Thorax, Siler que puede explotar y así va a ser con el dragón Anfiano. Va a cerrar Stormbringers Wall y vamos a tener en un quinto y decisivo mapa entre estos dos equipos por ver quién se planta en la final de segundo. Lo decíamos antes de empezar, las dos series anteriores eran 3-0, pero teníamos prácticamente la certeza de que estos dos equipos iban a estar muy, muy igualados y así va a ser. Se va a decidir todo a el mejor de uno en un quinto mapa que sinceramente no sé qué se lo va a llevar. La verdad es que se lo puede llevar cualquiera a este punto porque decíamos mira, ha empezado Stormbringers ganando, la verdad es que tienen buena pinta, a ver si se acaban llevando la serie. De repente Corp ha despertado y ha metido dos victorias seguidas. No cambiaban prácticamente planteamiento a este cuarto mapa ninguno de los dos equipos y era como vale, si Corp viene a ganar los anteriores y no ha habido casi cambios, tal vez cierre de Corp, pero no, se lo ha llevado Stormbringers, aunque sinceramente no me han convencido del todo en la EIT. Les ha costado muchísimo una partida que tenían bastante bien desde el alma infernal. La verdad que sí, desde el alma infernal la verdad que se ha puesto muy muy de cara pero ha necesitado incluso varios Nashor y dos dragones ancianos para cerrar el partido aparte de los 10.000 de oro de diferencia que había en el marcador al final ha sido demasiado y ha sido victoria para Stormbringers que vuelve de lleno a luchar por estar en la final. Ya decíamos antes que van a estar sí o sí en las relations que al final es lo importante. Está muy bien ser campeón del split champion pero todo el mundo lo que quiere es la plaza en Superliga. Ahí van a estar sí o sí aunque pierdan el siguiente mapa por puntos sumando primavera y verano ya nadie les puede alcanzar o al menos no hay dos equipos que les puedan alcanzar porque bueno pues E-Corp se puede quedar por el camino aquí aún así si avanzan a la siguiente ronda a la final no estaría matemáticamente tampoco en ese ascensor descenso sino que se decidiría junto con estos Brinks quién va a jugar contra Z el que gane la final entre Benevici y el propio E-Corp si es que se da el caso porque tienen que ganar ahora de vuelta y no sé qué pasará en el siguiente draft porque recordemos el tercer y el cuarto mapa han sido en cuanto a draft muy muy parecidos no han cambiado de lado los dos equipos y no sé qué adaptaciones habrá de cara al quinto no es nada fácil las partidas que están siendo emocionantísimas con jugadas como esta la mejor jugada de Omen que la verdad en esta partida ha habido un montón de teamfights épicas por Dragon Anfield ha sido una partida en la que ha habido varias jugadas interesantes y esta es el primer Nashor sí el primer Nashor que le ha costado muy caro a E-Corp para mí ha sido un poco lo que ha marcado la diferencia porque aquí a este punto fíjate era E-Corp el que tenía 2000 de oro de ventaja después de caer el Nashor además es justo antes de que salga el Dragon Anfield y esto es lo que ha significado Alma para Stomlinger si la partida se ha decidido aquí por eso está la mejor jugada yo creo que sí está bien elegida esta mejor jugada del cuarto mapa vamos a tener quinto hacía tiempo que no lo veíamos aquí de hecho en Superliga Segunda este split había sido 3-0 y de repente quinto mapa veremos si la final se da porque Benividi no ha perdido ni tan solo un mapa así que pinta complicado que alguien se lo pueda arrebatar en fin todo por decidir se va a decidir al mejor de uno después de la pausa hasta ahora chao chau 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 y 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